La siguiente historia está basada en hechos reales. Es uno de los más de 22.000 expedientes de casos juzgados que reposan en los estrados judiciales. La identidad de los personajes y los lugares de los hechos han sido cambiados para proteger su identidad y adaptarlos a la pantalla. Es un abuso lo que hicieron con nuestra familia. Debíamos repartir el cuerpo de mi cuñado, pero estos sujetos abusaron de nosotros. Los delincuentes perfeccionan su forma de camuflar las drogas, aprovechándose de ataúdes o cofres púnebres para ocultar y distribuir grandes cantidades de droga desde y hacia el exterior. Señores, no podemos permitir que esto siga avanzando. Ya este es el quinto cargamento incautado en frontera. Debemos desmantelar esta red de narcotraficantes lo más pronto posible. ¿En qué hemos avanzado, mi sargento? Coronel, la verdad estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Pero existe muy poca información al respecto y los indicios son mínimos. Vengo a visitarlo porque quiero dar con el paradero de una red de narcotraficantes que ocultan droga dentro de los cofres fúnebres, que entran y salen de este país por el puerto. Detengase. Esto es real. Esto parece el argumento barato de una típica película de policía. ¿Usted cree que puede venir aquí a tratarme de narcotraficante? Supimos de un caso aberrante en el occidente de la ciudad. En una sala de velación encontramos un atadud que en su interior tenía un cuerpo. Ese cuerpo estaba totalmente desmembrado. No tenía ni brazos, no tenía piernas. Tenía la caja toráxica completamente abierta. En su interior tenía drogas. Los investigadores piensan que quizás se trata de una nueva forma de tráfico de estupefacientes. La사� vont a la silla contra el Maggie, y además la doce. Djiol Ladies y al Maggie to the vuel. Buenasiliadas. ¡Dj你在 de Martins i en Internet! ¡Dj! Vivo a la casa contra el Dolores! ¡Dj! Vivo a la casa contra el América! ¡Dj! Vivo a la casa contra el Coral! ¡Dj! Vivo va a la casa contra el presidente de la Bras portraits. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con la segunda parte de El ataúd en el crimen no paga, tercera temporada. ¡Suscríbete! 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 El negocio de las drogas está cambiando radicalmente. Ese perfil de narcotraficante de los años 80 desapareció. Ahora hay nuevas alianzas, ahora hay nuevas formas de transportar la droga. Los narcotraficantes ya no son narcotraficantes, son empresarios. 550 toneladas de cocaína se producen en Colombia y 90% de esa cantidad llega a los Estados Unidos. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo lleva usted conmigo en La Paz? No... Como 8 años. Muy bien. ¿Por qué? 96 meses, 21 días y 8 horas para ser exacto. Sí, sí, doctor, lo que usted diga. Y sabe que no tolero los errores y mucho menos que me hagan perder tiempo. ¿Cómo es posible, Mario, que mi mercancía la haya encontrado la familia en uno de mis cofres? Yo no sé cómo pudo cometer semejante desliz. Doctor, fue un muchacho del almacén, confundió los paquetes y los paquetes del barco los echaron ahí, pero yo no pensé que eso lo fueran a meter allá adentro. No sé qué pasa, pero nunca me imaginé que eso fuera a pasar. No fue culpa mía, seguro, doctor. Usted nunca se imaginó. Entonces yo tampoco me puedo imaginar cómo puede oler el ácido en el rostro. No. ¡Gracias! ¡Alto! ¡Menos arriba! ¡Muévase! ¡Rápido! ¡Móstrame qué tiene en el baúl! ¡No tengo nada! ¡Solamente estaba llevando unos cobres a la bodega! ¡Se lo juro! ¡No estaba llevando nada! Bueno, vamos a ver. Eso se lo va a tener que decir al juez. ¿Cuál juez? Aquí también lo teníamos. Eso no es mío. Lo tenemos. Vamos a ver qué piensan de esto. Mario Godoy era la pieza que a la Fiscalía le faltaba para armar el rompecabezas. Este sujeto, Efraín Bustillo, es un empresario conocido por su filantropía y gusto por las antigüedades. No sabíamos qué relación tendría con los autores materiales del tráfico de drogas hacia el exterior. Pero era hora de llegar más profundo en este caso. Vamos a ver qué tenemos aquí. Mario Godoy. Padre soltero con una hija. Vaya, vaya, vaya. Sin antecedentes legales. Fue capturado con cuatro kilos de estupefacientes, mientras conducía un carro fúnebre de La Paz. ¿Qué tiene para decirnos? Oficial, yo solo cumplo órdenes. Me dieron que llevara ese cofre y ya, eso fue lo que yo hice. Godoy, ayúdenos y ayúdese. Díganos de una vez, ¿de quién es toda esa droga? Recuerde que usted tiene una hija. ¿O es que quiere que su hija crezca sin un padre? Oficial, la verdad es que eso no es mío. Eso es... Yo ni siquiera consumo eso. Por eso. Si usted no consume, confíese. Entonces, ¿de quién es todo esto? Mire que, si usted nos colabora, la condena puede ser muy, muy inferior a lo que usted va a pagar. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es? Dígame un nombre. ¿Quién? Eso es... eso es de él, eso es de él. ¿Pero quién es él? Recuerde que eso es por su familia. Eso es por su hija. ¿De quién? De él, de él. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¡Ebrahim Bosillo! Pero no le vayas a decir que... Que yo lo sabía porque mire lo que me hizo. ¡Mire, mire, mire! Esa gente tiene que pagar por lo que le hizo a mi familia. Aprovechándose de nuestro duelo, nos involucraron en una investigación de tráfico de drogas. Eso tiene que parar cuando capturen a los responsables. Capturamos a Mario Godoy, quien declaró en contra de su ex jefe Efraín Bustillo. Este señor utilizaba su empresa como fachada para traficar con la droga. Por las influencias y el poder que él tiene, sabemos que no va a ser nada fácil atraparlo. No, ni muchas veces hagan más para expar. No, ni muchas veces. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, ni muchas veces. No, ni muchas veces hagan más para enseñar. No, ni muchas veces. ¡Suscríbete al canal! Bustillo Bustillo ¿Qué te creyó que me iba a capturar tan fácil? ¡Suelte el arma! Agente, proceda ¡Quítale el arma! ¿Qué te crees? Estábamos en situación muy compleja, pues el doctor Efraín Bustillo, reconocido empresario local, termina involucrado en el tráfico de estupefacientes. La defensa tratará de encontrar los móviles que lo condujeron a su participación en este ilícito y a atacar a nuestros oficiales Cuando llegaron nuestros agentes policiales al lugar donde se encontraba Bustillo Este intentó agredirlos con un arma cortopunzante de precisión quirúrgica Este caso se convierte aún más complejo Pues es una persona conocida en la ciudad como un benefactor Se mueve dentro de las altas esferas por su aporte social ¿Sabe usted quién paga los funerales de sus compañeros muertos en el cumplimiento de su deber? ¿Yo? ¿Sí? Yo, el mayor productor de cofres fúnebres de la ciudad El principal benefactor de la policía Yo no me quiero imaginar qué va a pensar mi amigo el alcalde cuando le diga que me están mandando muchachitas como usted A perturbar empresarios como yo sin una orden de cateo La trajo Cuando capturamos a Efraín Bustillo Nos dimos cuenta que él ocultaba la droga en cofres fúnebres Unos cofres que estaban a punto de salir al puerto Con uno de los cargamentos más grandes de la historia Estamos hablando de casi dos toneladas de cocaína La fiscalía iba a demostrar la culpabilidad de Efraín Bustillo para desmantelar esta red de narcotráfico Pero no debemos olvidar que La Paz es solo una de las empresas del consorcio económico de este sujeto En más de 14 países del mundo De manera que el trabajo apenas estaba por comenzar La Paz es solo una de las empresas del consorcio económico de este sujeto A pesar de que la fiscalía hizo todo lo que estuvo a su alcance para atrapar a Bustillo Él era un pez grande y por sus influencias sería complejo ponerlo tras las rejas Lo tenemos Vamos a ver qué piensan de esto Todo apunta a Bustillo La marca que encontramos en la droga que incautamos Las rutas coinciden con los manifestos de los cofres El testimonio de Godoy Vamos a mover todo el aparato judicial para que este sujeto no se burle la justicia ¿Qué pasa mi teniente? Mira mi teniente, cálmese Es cuestión de tiempo para capturarlo No Soto Es que yo no puedo entender como después de 6 meses de investigación Cuando ya teníamos a Bustillo Lo liberan Este hombre cae porque cae Y yo sé como tenderle la trampa Bustillo estaba intranquilo Pues ya habíamos vulnerado su empresa Y estábamos paso a paso tras de él Yo le envío un señuelo Para estar un paso adelante en su próximo movimiento Ebrahim Bustillo Era un hombre inteligente y calculador Obsesivo con el tiempo Y no había forma de incriminarlo por narcotráfico Pero había un detalle que había olvidado Bustillo estaba contra las cuerdas La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez Por evasión de impuestos Esto realmente nos iba a dar tiempo para poder judicializarlo Por producción y distribución de drogas La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez Para él con la expropiación de las propiedades y vehículos de Bustillo Mario Godoy pagaría dos años de cárcel gracias a su colaboración con la justicia De esta manera se logró desmantelar la red de tráfico de drogas más grande hacia Venezuela y México La próxima semana, el primero de tres especiales Donde expertos analizarán la mente criminal y demostrarán por qué el crimen no paga La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez La teniente Ortega le envió una orden para presentarse ante el juez